Solo en la noche se observan las estrellas. Recuerdo como hoy, que yo estaba en la feria del libro, el año anterior había presentado una novela, llegan unas chicas, entre 18 y 20 años, de la universidad, y me dicen, escritora, no podemos perdonarle que la protagonista no se haya casado. Yo les quedo mirando y les digo, recuerden algo importante, era una novela realista. No soy corintellano, pero les tengo una sorpresa. Pero antes les voy a explicar por qué Bachira no se casa. Cuando tú tienes una herida abierta en tu corazón, no puedes rehacer la vida si antes no cierras el círculo de dolor. La pesadilla que ella tiene la hace recordar que la herida estaba abierta y sangraba con el mínimo roce. Por eso ella cancela la boda, porque es una mujer coherente, es una mujer responsable. Y yo les digo a las jóvenes románticas, a esa edad, ¿quién no lo es? Ustedes van a ver que Bachira se casa. Pero les tengo una sorpresa. ¡Ay, adelante no salgo! Ustedes se van a dar cuenta cuando yo relate el anecdotario de la novela, que es la respuesta a la solicitud que me hicieron. Este es el anecdotario de solo en la noche se observan las estrellas. Ese fue el detonante que disparó mi creatividad para hacerles esta novela, que con mucho cariño se las dedico a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!